Telemundo quiso acabar de una vez por todas con toda la polémica que se generó en redes sociales con Miss México y Miss Perú en el certamen Miss Universo. Antes de que este escándalo siguiera subiendo de tono, la cadena decidió terminar de tajo que envolvía a la recién coronada Miss Universo Andrea Mesa. Parece ser que Telemundo le ofreció trabajo a Miss Perú para que ahora Yannick Maceta pueda trabajar también con ellos. Después de que Andrea Mesa fuera coronada a los pocos segundos, en redes sociales ya estaba surgiendo una enorme controversia en la cual muchos usuarios aseguraban que la verdadera ganadora había sido Miss Perú. La cuestión principal de los seguidores de Maceta estuvo en las suspicacias que levantó la cadena Telemundo. Esto en cuanto a su apoyo y favoritismo a Andrea Mesa. A través de redes sociales y medios de comunicación se filtró que Telemundo firmó un contrato de exclusividad con Andrea, por lo que la llevó a que la llamaran Miss Telemundo. Cuando Telemundo todavía estaba señalado de haber movido los hilos detrás del telón para favorecer a Andrea Mesa. Esta polémica terminó cuando Maceta, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje y un video felicitando a la representante mexicana. Ella lo hizo de una manera muy efusiva y el mensaje dice lo siguiente. ¡Felicidades belleza! ¡Qué alegría haberte conocido! Eres una persona que ilumina a todos los que la rodean. Te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? ¡Jamás! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa. Que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre. Aquí tienes una amiga para toda la vida. Por si esto no fuera suficiente, Miss Perú también agregó que no aceptaría mensajes negativos por parte de ni una sola persona. Y hasta de hecho puso los comentarios limitados para que fuera muy poquito el público el que respondiera a esta publicación. Sobre esto Miss Perú mencionó... Vale la pena mencionar que después de esto y después de que Internet hizo un poquito más de investigación, también se dieron cuenta que Telemundo ni siquiera es mexicano. Telemundo es una cadena de Puerto Rico, por lo que en verdad no tendría mucho sentido. Por lo cual tampoco tendría mucho sentido de que ellos apoyaran a Andrea Mesa. Una de las cosas que más agrandó esta polémica en un inicio fue que tan solo a unos minutos de haber coronado a Andrea, circuló en redes sociales un video donde Miss Perú estaba llorando sumamente triste. Ellos habían asegurado que esto se debía a que Maceta sentía que el concurso no había sido legal. Yannick Maceta después reconoció abiertamente a su público que había perdido pero que no pasaba nada. Los ánimos empezaron a calmarse cuando Miss Perú aseguró que ella estaba conforme con los resultados, lo que hizo que la polémica en contra de Andrea Mesa siguiera creciendo en Internet. Otra cosa que también tiene muy a su favor Miss Perú es que ella vive en los Estados Unidos. Ella ya ha trabajado anteriormente con Telemundo ya que está acostumbrada a estar dentro de la industria del entretenimiento, por lo que no es de extrañar que muy pronto veamos a la Miss Perú trabajando en algún matutino de la cadena o en algún programa de revista. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.